Mandó el mensaje y llega como que hay algo viral de que, no, pues que está engañando a la Jessy, que no sé qué. Primero que todo, pues no somos novios, ¿verdad? Todavía. Ojo. Somos amigos, pues primero que todo. Primero que todo, aclarando esa parte. Todo está aclarado de este lado, ¿saben? Como por si llegan a ver ahí unas fotos, pues si se llegan a filtrar de que quieren empezar a hablar mal de Luriel, pues ya yo les estoy aclarando que todo está aclarado desde este lado, pues, que todo está tranquilo. Así para que no les llegue el chisme de uno y se queden como que todos impactados, pues ya yo los estoy como que, yo les estoy contando, pues, como mis hijos que son, pues, porque yo los estoy engasullaba, ya limpiamos el chat. Enseñanos la foto. Son quedantes, sí, somos quedantes, chamacos. Yes, en el live de Luriel ya le están diciendo que lo estás quemando en tu live. A ver si es cierto. Yo confío en ustedes, please. Confío en ustedes. Vayan a limpiarle el chat, please. Váyanse con el Luriel y vayan a limpiarle el chat. No hay pedo, güey, no hay pedo en los puntos, no hay pedo, yo, yo, no, no hay pedo de hacer muchos puntos o no hacer muchos puntos, pero el pedo es ese con quién era la batalla, pues, ¿sí me entiendes? No están diciendo nada. No era el chiste de las batallas, no era el chiste nomás de ganar por ganar. Era porque quería ganarle, obviamente. Pero el orgullo, Juan. El orgullo, pues, del ganarle, pues, va a decir. Porque es como quien dice que yo y tú nos metemos. Yo me meto y tú estás, tú traes un power son, traes power being machine, ¿verdad? Traes power being machine. No, pero estoy bien. Y tú me siento desconfiado. No hay nada por allá. Oye, 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 ¿qué onda, cómo estás? Vamos a hacer una batalla. El que pierda se pone de cabeza, bla, bla, bla. No, no, muchas gracias, carnal. No, 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 nada. Y a la verga, a ver, ok. Y te metiste con el que no debías, pues, vamos a darle, pues. ¿Sí me entiendes? O sea, para darle como de su propia medicina, pues, lo quise. Oye, a ver, yo tengo algo para ti, Leti García. Leti García. La Leti, mira. Yo me acuerdo de ti, Leti. Leti, te voy a decir algo, Leti. Ando bien decepcionada de ti, Leti. García, pues, ando bien decepcionada de ti, Leti. La neta. La neta. No, ahí nada más voy a ir a dejarlo. Ahí nada más voy a dejarlo, Leti García. Ando bien decepcionada de ti. No, gente. No, no, no. No les voy a enseñar la foto porque no quiero que me quemen a mi niño. No, chamaco. Yo nada más les estoy aclarando, pues, que es algo de hace mucho tiempo, pues. Pero la gente como es, Marlon, gracias, mi Mar...